Bueno, pues básicamente informaré a la comunidad del Rosal que vengo de parte del comando del departamento de policía de Cundinamarca, mi coronel Chavarro me asigna en este cargo con el fin de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, tanto en la parte urbana como rural del municipio. Asumo este compromiso con mucha responsabilidad y dedicación para fortalecer aquellos focos de inseguridad que se estén presentando acá en el municipio. Precisamente hablando un poco de esto, quiero que nos cuente un poco acerca de cómo va a trabajar de la mano con la comunidad, por supuesto con los policías, para mejorar la seguridad en el municipio del Rosal. Bueno, básicamente debemos de trabajar con la planta personal que tenemos y con los recursos ya dispuestos por el mando institucional, tenemos unos planes ya dispuestos por la dirección de seguridad ciudadana y el comando del departamento de policía de Cundinamarca, que están enfocados básicamente a la prevención y recuperación de hurto a celulares, hurto a motocicletas, asimismo tenemos el tema de prevención de hurto a vehículos. El tema de prevención es básicamente concientizar al ciudadano de que él también debe tomar unas medidas de autoprotección. En el municipio se presenta una situación especial y es que estamos muy confiados y no adoptamos medidas de seguridad que son básicas, como dejar el vehículo cerrado, nuestra casa con llave, adoptar sistemas de cámaras o diferentes tipos de seguridad privada, si hubiera lugar en diferentes, por ejemplo, playas donde dejan los vehículos que jurídicamente están en abandono, porque los dejamos en vía pública. Entonces lo importante es concientizar al ciudadano con esas campañas de prevención para que ellos las tomen y nos colaboren también en ese servicio constante, que es de las 24 horas de la policía. Acá ya se ha contado con la divulgación del número telefónico, en caso de encontrarse alguna alerta, alguna sospecha, deben de inmediatamente informar a la patrulla del cuadrante. Y en el caso de tener elementos materiales probatorios que nos permitan identificar al presunto indiciado, poder hacer las capturas, pero con la ayuda también del fortalecimiento de la denuncia. Debemos hacer las denuncias para poder esclarecer los hechos. Eso es como la parte más importante en la prevención de los diferentes hurtos en sus modalidades. Bueno, nos gustaría que le diera un mensaje, por favor, a toda la comunidad Rosa Luna, para que sepa que cuenta con la comandante de estación y con toda la Policía Nacional, y también invitarlos a hacer las diferentes denuncias de los casos de hurto que se presentan en el municipio para no dejar estos casos en impunidad. Exactamente, invitar a la comunidad del Rosal a que trabaje mancomunadamente con la Policía Nacional. Nosotros estamos a su disposición, siempre y cuando haya ese trabajo conjunto. Se requiere fortalecer los frentes de seguridad y para ello necesitamos de ustedes fortalecer también todo el tema de los presidentes de junta, que nos recopilen cuáles son las quejas e inquietudes de los ciudadanos para poder nosotros atenderlas en los diferentes escenarios de las modalidades del hurto. Creo que hemos avanzado constantemente en la reducción de las lesiones personales de los homicidios, es decir, en la protección de la integridad de las personas del municipio. Y todo esto, pues, en atención a la aplicación de la Ley 1801 del 2006, que son los comportamientos contrarios a la convivencia, que así no, digamos, no sean aceptados por la comunidad, son una ley y la autoridad, la Policía Nacional debe aplicarlos. Entonces, invitarlos a que cumplan, digamos, inicialmente con los requisitos para el establecimiento de, para la apertura de los establecimientos al comercio y así mismo que cumplan con los diferentes reglamentos y decretos municipales que establecen, por ejemplo, decibeles de ruido, que establecen la prohibición del consumo de vías alcohólicas en vía pública, la prohibición del consumo, porte de sustancias psicoactivas y demás comportamientos que afecten la convivencia. Porque, pues, estamos aplicando el plan choque dispuesto por la Presidencia de la República en atención al que la hace la paga y estamos aplicando las normas a que haya lugar.